Ustedes ven la zona colonial militarizada, ojo, yo no estoy de acuerdo con la militarización, así como por cierto, no estoy de acuerdo con la policía escolar. Pero usted dirá, bueno, el gobierno, las autoridades militarizaron la zona colonial. Oh, sorpresa, no fue el gobierno que mandó a militarizar la zona colonial, ojo con lo que estoy diciendo, no fue el gobierno que militarizó la zona colonial, y eso es grave. La zona colonial se ha militarizado por disposición de una familia. Repito, la zona colonial se ha militarizado por disposición de una poderosa familia de República Dominicana. ¿Y por qué no dice el nombre? Lo voy a revelar, no, lo vamos a revelar en el corte un poco más adelante, lo vamos a revelar, no, vamos a premiar a la gente que se queda hasta el final en los capítulos de La Quinta Pata. Vamos a revelar el apellido de esa familia que tenemos que examinar, si realmente le cabe, que es dominicana. Ese es otro tema, por cierto, que bien tenemos que traer a un experto en genealogía y todo eso. Los fulanos son dominicanos, no, son tal cosa, en fin. Entonces, esa poderosa familia ha militarizado la zona, y esto no me agrada porque, ok, yo no soy estatista, pero el Estado existe sobre la base del monopolio de la fuerza. Allí donde usted ha conocido sociedades en las que ese monopolio de la fuerza se fragmenta, eso de cara a la población civil no conduce a nada bueno. Porque la fragmentación de la fuerza se da, o del monopolio de la misma, se da sobre la base de acuerdos en los que cualquier representante de la sociedad civil que pueda hacer valer los intereses de la misma, siempre queda afuera. Comenzando por ahí, ese es como el pecado original que bien plantea, por ejemplo, John Stuart Mill en sus consideraciones del gobierno representativo, que solo existe democracia, oye esto, charroba y chatero, que solo puede existir democracia allí donde quienes son gobernados influencian directamente en quien gobierna, pero esta es la parte más bella. O esa masa de gobernados tiene influencia en aquel que tiene influencia en el que gobierna. Para mí esa es la parte más sabia. Oye, ¿qué disección hizo John Stuart Mill? Bueno, si las masas tienen influencia directa en quien gobierna, o tienen influencia en quien influye, en quien decide, entiéndase el carajo tras bastidores. Entonces, cuando usted ve que hay una fragmentación del uso de la fuerza, en donde el Estado consiente que una familia utilice la fuerza para decir, esto es, eso no es grave, hasta es grave eso. Eso no es nada bueno, eso no conduce, claro, esa familia ha hecho eso, no creo que sea la primera vez que hace eso, pero aquí lo importante es que si se iba a militarizar la zona colonial, tenía que ser una decisión de Estado, con la cual evidentemente yo no hubiese estado de acuerdo, porque aquí el pecado de origen es el permiso que se dio para el bendito teteo aquel. Ese es el pecado de origen, el permiso que se dio para que la gleba fuese allí a hacer lo que le diese su bendita gana. La gleba está bien en la 42 del capotillo. Ahí está bien la gleba. Tampoco está bien ahí, tampoco está bien. Todo, bueno, es el mal menor, es el mal menor. Esto tiene precedente. Yo supongo que no es la, sabemos que no es la familia Corripio, así que descarten la familia Corripio del concurso. Pero vamos a revelar el apellido al final, tampoco es la familia Bonetti. Pero la familia Corripio hizo algo parecido con el boulevard de la 27 de febrero. Ustedes recuerdan, el boulevard de la 27 de febrero, que a mí me pareció algo atractivo para la distracción del dominicano en esa zona. Yo recuerdo que nosotros cuando sosteníamos la avanzada metálica, llegamos a hacer un par de conciertos ahí en el boulevard de la zona. Habían negocios atractivos. Y tuvo unos cuantos meses donde la gente se volcaba a ese boulevard. Y de buenas a primeras, todo quedó en ruina, todo quedó abandonado. ¿Y por qué? Porque el boulevard tuvo la mala suerte de estar frente a la casa de los Corripios. Ellos no querían bulla. Ellos no querían bulla. Ellos querían dormir tranquilos, como todos merecemos dormir tranquilos. Y ellos tuvieron el poder de mandar a parar esa construcción. Y eso se convirtió en un elefante blanco. El boulevard de la 27. Es que luego pasó de ser una zona recreativa para la población dominicana. En una zona donde sí se dan las condiciones de hacer bulla, de divertirse la gente. Una zona alejada de zonas residenciales. Mala suerte que la casa de los Corripios abarca una inmensidad de terreno. Desde la Churchill hasta la Lincoln. Ellos son una familia que sí pudieron ejercer su derecho de no queremos bulla, amigo. Pero paren eso. Y el boulevard se convirtió en una zona de mendigos. Es una ruina. Y eso que no fue el... Bueno, desde que yo llegué yo estaba... Yo alcancé a una colita de disfrutar de ese boulevard ahí frente a Plaza Central. Yo alcancé porque ya después fue como dos años. Creo que al año siguiente ya no estaba funcionando. Pero me parecía interesante. Pero en ese año que yo estuve no hubo un caso de ese desorden tan abrupto como el que hubo ahora el sábado en la zona colonial. Imagínate si hubiera llegado a pasar eso. Si los Corripios aún así con la bulla que se hacía normal, del ocio, de la convivencia. Que no hubo desmanes. Lo poco que yo viví ese boulevard. Imagínate si hubiera pasado esto. Pero fíjate que a mí me parece algo más interesante lo que llegué a pensar desde el sábado que empecé a leer la... Bueno, el domingo porque el sábado no leí nada. Pero el domingo sí. Y quizá a lo mejor me voy a escuchar muy conservador porque parece ser que a veces mis comentarios aquí del charro achatero piensan que yo soy ese conservador tradicional y muchas veces no lo soy. Pero esto que vivimos el sábado en la zona colonial es el mayor ejemplo de lo podrida que está la juventud dominicana. Y está podrida por dos situaciones me parece a mí. La primera que yo insisto mucho es que esos jóvenes no reciben una educación sólida, cimentada en valores y principios. Los papás de esos jóvenes que deben de tener 40, 45 años no recibieron esa educación. Por consiguiente, sus hijos no van a estar educados. Y la otra es el intento fallido que ha tenido el gobierno por educar a esos muchachos académicamente. Porque aquí se confunde la educación académica con la educación de casa, la educación de familia. Usted no necesita hacer un doctorado, un licenciado, un ingeniero. Para usted está educado. Usted no puede hacer nada académicamente. Pero usted sí puede estar educado. Sabe que cuando usted sale de su casa tiene que respetar al otro. Sabe que tiene que respetar las señales de tránsito. Sabe que tiene que respetar un bote de basura. Sabe que tiene que respetar un perro. Debe de tener el principio del respeto como prioridad para poder usted ser parte de una sociedad. En una sociedad no se hace lo que usted le dé su bendita gana, aunque usted quiera y aunque usted tenga el derecho de la libertad. El derecho de la libertad empieza cuando tú empiezas a respetar el derecho del otro. En ese sentido, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí tiene que ver, porque esos muchachos tuvieron la libertad de armar un teteo, porque tienen la libertad de reunirse. En un estado democrático y de derecho, el ciudadano tiene derecho a reunirse. Eso es un derecho, pero tienen la obligación. Lo que digo es que no mezcles el término libertad como tal con la disolución moral, porque es al contrario. La libertad va más de la mano del compromiso y deber moral que de la disolución de lo moral. Es básicamente eso. Pero bueno, yo voy ahora a eso. Entonces, en ese sentido, lo que sucedió en la zona colonial, que fue desagradablemente asqueroso, gente haciéndose del baño, destruyendo carros, colgándose en las casas, etc. Se dejaron esa zona colonial que se les olvidó, que ese es el punto turístico más importante de Santo Domingo. Es la ciudad primada de América. Y mucha gente que está afuera desea y sueña con venir a la República Dominicana, a conocer esa zona, a conocer esa catedral. Y ustedes, los propios dominicanos, no cuidan su patrimonio, no cuidan su cultura. Entonces, ¿cómo pueden pretender que los haitianos los respeten, por ejemplo? Tanto que se ha venido hablando este tema de haitianos dominicanos y todo lo que sabemos que está sucediendo. ¿Cómo pretendes que otro extranjero pueda respetar tu cultura si tú misma no respetas tu propio espacio, no respetas a tu propio ciudadano? Entonces, eso para mí marca... Tú le estabas hablando a la juventud dominicana que se dio cita esa noche. Y le estoy hablando a los papás también. Por eso dije que esos papás no saben educar a sus hijos. Y también dije que el gobierno tiene una parte fundamental de eso porque no ha sabido canalizar a esos jóvenes para poder educarlos académicamente. Porque el gobierno no es responsable de la educación familiar. El gobierno no tiene que enseñarte a ser puntual, a ser respetuoso, a ser sincero, etcétera, etcétera. Esa es tu familia. Pero si tu familia no te da eso y tampoco te da el gobierno, por lo menos utiliza el sentido común, que para eso no necesitamos más. Y respeta al otro, respeta el espacio en el que tú estás conviviendo. Porque eso habla bien de ti. Más allá del golpe de realidad que sufrió el pueblo dominicano, porque eso es lo que pasa por el Vía Cruz y que pasa la gente en el Bronce, Cristo Rey, por lo que pasa la gente en la 42, donde la mayoría de los residentes en esos barrios no son truchos, no son truchitos, no son delincuentones, no son así. O sea, no es la mayoría de la gente que vive en los barrios. Esos son el 10%, que es muy ruidoso porque son delincuentes y no es fácil. Pero bueno, hay actualizaciones, como bien sabemos, la vicepresidenta de la República, más que militarización, como decía Neuvis, creo que lo que anunció básicamente es una investigación del hecho. Y se van a auxiliar en cámaras de seguridad y todo eso para dar con las personas que hicieron desórdenes. Por lo tanto, imagino que el trabajo va a ser muy árduo, muy árduo, porque imagínate. La zona donde más hay cámaras de seguridad es esa. Meter presa a toda esa gente va a ser un trabajo, imagino, que árduo. Pero están las cámaras ahí. El otro punto es que me llama mucho la atención, y yo en un corte anterior pues había iniciado un poco, que jóvenes dominicanos que se las dan de izquierda y de progresismo, que eso no es izquierda nada. Eso no es una pantomima. Disculpa, que lo hablamos en el corte de que estaban criticando a la presidenta de propietarios que es española, que es lo que está hablando una españolita que es extranjera, que la zona colonial es dominicana. Exacto, le estaban diciendo la presidenta de las propietarias de residencias y de negocios también allá en la zona. Que se llama Raquel Cazares. Ajá, Cazares, que ella es española y le decía, mire, usted no es dominicana, que es lo que usted está defendiendo, eso es mío. Inclusive un artista urbano dijo algo así, eso es mío. Pero mi crítica va a muchos jóvenes de izquierda, de esa clase media, incluso que pasean por la zona y que no hacen ese tipo de, no tienen ese tipo de comportamiento que tuvo lugar el sábado, que están defendiendo a los jóvenes que hicieron ese desorden. Lo defienden de una manera que yo me parece que, óyeme, tan desubicada, tan estúpida. Hubo un tipo que puso un posteo que yo te enseñé. Como la que cuestionó el presidente en Colombia, en la Universidad de Colombia. La loca vieja en Estados Unidos que cuestionó el presidente. Bueno, la misma, tienen el mismo discurso. No que, que este, que esa zona colonial se hizo con trabajo de los negros y que los negros merecen también tener su lugar ahí y festejar. Incluso el tipo sugirió que se organizen teteos dentro de la zona colonial. Los negros como símbolo de la clase marginal. Los negros como símbolo de clase marginada, como símbolo de la liberación, de lo descolonial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces caemos siempre con esta confusión que tienen ellos. Mira, eso funciona en una sociedad segregatoria, como es los Estados Unidos, que vienen de imperios depredadores. Nosotros, que fuimos colonizados por españoles, pertenecemos a otro tipo de colonización, que es más generadora. Entonces, ese tipo de desubique para mí es muy preocupante porque a los jóvenes en los barrios que quieren pensar se van a ver imbuidos por ese tipo de ideología que es otro modo de conquista. Y se supone que si usted va a decolonizarse, tiene que decolonizarse de todo. Sí, pero mira, el usuario, disculpa, el muchacho que escribió esto, mítico en equipo, yo estuve revisitando nuevamente el twist, pero lo borró. Claro, lo borró porque que dijo tremendo disparate. A lo mejor estaba borracho. Estamos entonces a revelar la familia que mandó a militarizar la zona colonial. Bueno, la familia Vichini, señores. A ustedes les sorprende eso. Pero eso es fiambre lo que está diciendo. Todo el mundo sabe que la mayor parte de las construcciones que hay en las zonas coloniales son de los Vichini y están compre y compre y compre y compre casas. Ahí hay cosas y terrenos y vainas vacías de hace mucho tiempo, pero que son dueños de... Los dueños son los Vichini. Tienen un objetivo, tienen un objetivo. La zona colonial y todo lo circundante está pasando por un proceso de lo que se conoce como gentrificación. Se están subiendo los alquileres de una forma exorbitante para que muchos de esos residentes viejos se vayan de ahí, vendan, les compren a precio de vaca muerta y hacer Airbnbs, hoteles y todo ese tipo de cosas o para que vengan nuevos dueños con nuevo capital, ricos nuevos y se sube el alquiler y ahí no pueda vivir la gente que originalmente residía ahí en la zona colonial. Pasa en Estados Unidos, en Nueva York pasa. Lo vi en Harlem, por ejemplo, cuando pude ir en 2019. Sí, pero eso es una zona muy distinta a Estados Unidos. Estás hablando de la... No, tú estás hablando... O sea, va a pasar lo mismo. Hablo del sistema. Pero me refiero a lo que implica históricamente y el valor que tiene que tener esa zona para el pueblo dominicano. Que, insisto, no lo valoran y no lo cuidan, güey. Entonces, por eso tiene que llegar una familia que cuestionó a Neu si serán dominicanos o no serán dominicanos. Hay una historia ahí interesante de esa familia con descendencia italiana pero que finalmente es quien se está rescatando. Rescatando. Porque la está cuidando, güey. Y la sopía. No, pero tú no entiendes. Sigue con ese pensamiento y va a tener que pagar entradas para entrar a la zona colonial. Tú lo ves desde el punto de vista de que es un capitalista que se está adueñando de eso. Claro que se está adueñando de eso. Pero entiende, güey. Si el gobierno no lo cuida, si ustedes mismos no lo cuidan y el mayor ejemplo fue el sábado, ahí está. Esos guaguá que fueron ahí que era el 80% de esa gente ahí y no cuidan porque no tienen conciencia de lo que es eso, güey. Bichini, aquí tienen a su vocero. Pisan la primera calle de América y no saben qué es la primera calle de América. No lo saben. Pasan por ahí y no tienen ni mala puta idea de qué es esa fortaleza, güey. Ahí está. El charro guachatero Bichini ha estado con ustedes. Ojalá, ojalá, Bichini. Ojalá, familia Bichini me ponga a su disposición. Ustedes recuerdan. Familia Bichini me ponga a su disposición para lo que ustedes quieran. Con gusto les puedo servir. Vamos a fuerearlo todo. A propietario viejo que tiene sus inmuebles ahí véndanlo a precio de vaca muerta váyanse del carro guachatero. Pero si la gente que está ahí viviendo todavía en la zona colonial ahí lava la ropa afuera de la calle en la zona colonial y tira botellas de cerveza ahí en la zona colonial y es dominicano. ¿Eso es cuidar una zona histórica? Eso es lo que le doy a los Bichini que lavan la ropa y tienden la ropa afuera. Tú ves bien eso. Tú ves bien eso. Tú ves bien eso. Ropa tendida ahí, coño. Dios mío.